Muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de copilaciones de dos juegos, que les encantó muchísimo a todos ustedes, y bueno dejen que les explique por qué tarde tanto en subir vídeos al canal, bueno, todo comenzó en una tarde tranquila y de repente me inspire en hacer un vídeo, luego de haber grabado todo, los vídeos estaban listos para ser editados, y cuando abro el editor Camtasia Studios aparece un error en mi pantalla diciendo la aplicación no ha iniciado correctamente, volví a abrir el editor y decía lo mismo, y cuando me di cuenta era que estaba desactualizado el Camtasia Studios y lo actualice, y bueno ahí si me funcionó, y eso fue lo que me pasó porque el error me salía siempre y tuve que instalar el Camtasia Studios 9 para poder editar y bueno ahora si voy a editar bien y grabar y subir muchos vídeos así que vamos a darle caña con este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...